Él es Wi-Fi y desde que llegó el pelo siempre está conectado porque tiene la cobertura y el control que le da el Smart Wi-Fi de Movistar. Con el repetidor puede ver películas en el sótaro y con el app que hay redes de invitados sin compartir su clave. ¡Fumanchu! Bloqueado. O bloquea el visión que se cubre de su red. Pide tu camino en tus experiencias con el poder de Movistar. Y en tu mano, pide los 800-1800.